Es un gusto grande poder tenerlos aquí, en este día tan especial que estuvimos pensando con el IPCBA. Nosotros normalmente hacemos acciones de promoción con el sector en el exterior, pero nos parecía importante también tener un encuentro así, invitar a funcionarios de alto nivel de provincias, de la nación, al sector y a embajadas extranjeras y tener un espacio de intercambio más relajado y saboreando el gran producto argentino, que es la carne bovina, reconocido mundialmente y apreciada. Bueno, creo que tu función te permite tener un pie adentro en Argentina, como profesional, como promotor en la subsecretaría, pero también tener el contacto con el mundo. ¿Cómo ven a nuestra producción y qué expectativas comerciales hay hoy en día? Bueno, a ver, la carne bovina argentina, como te decía recién, es apreciada en la mayoría de los mercados, por no decir todos. Nosotros trabajamos en base a las prioridades que nos pone el sector. Por ejemplo, un sector nuevo que entendemos se quiere explorar un poco más, es el de los mercados de Medio Oriente y el Sudeste Asiático. En el sentido, mañana mismo en este salón vamos a hacer un evento sobre desafíos o oportunidades del mercado halal. Así que bueno, ese es uno de los tantos ámbitos en los cuales estamos trabajando. Después, en lo que es mercados más tradicionales, como el de la Unión Europea, si bien no es un trabajo de promoción que yo esté realizando, el equipo de negociaciones está acompañando al sector en todo lo que es la adaptación y la certificación para adaptarse a la normativa europea para certificar la libre deforestación, que es algo que hay que cumplir en el corto plazo. Nosotros estuvimos cubriendo desde CEISA lo que fue el primer envío a Bruselas de la carne libre de deforestación, que sin duda es una condición, es una regla, pero convocó a muchos profesionales argentinos para poder certificar esa trazabilidad que Europa exige y nos convierte sin dudas en líderes como producción argentina. Sin duda, yo creo que hay que aprovecharlo también como una oportunidad y, digamos, quién mejor que el sector privado argentino que tantos años y tanta experiencia tiene y aparte en una producción argentina que no tiene nada que esconder y es absolutamente sustentable y no deforesta. Así que, sin dudas. ¿Y cuál es la región con más desafíos a la hora de conquistar la apertura de mercados hoy en el mundo? Bueno, siempre es un desafío cualquier nuevo mercado. Entiendo que la gran mayoría hoy de la carne bovina está siendo exportada a China, con lo cual hay que buscar otros mercados para no depender tanto de uno. Pero, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer y con mucho profesionalismo y con mucha constancia. Este año China comenzó a diversificar sus proveedores de carne. Eso nos llega, por supuesto, la decisión. Pero con lo que nos estás contando y con la agenda que hay acá en el Palacio San Martín, sin dudas están trabajando a diario para llegar a más mercados. Sí, ese gran desafío siempre es no depender tanto de un gran mercado. Hay algunos mercados que son difíciles de penetrar, como el europeo, que tiene altísimas tasas de arancelarias, y otros también, pero hay otros por explorar, como el halal, y otros espacios como el sudeste asiático, y África, como mencionaba recién, que pueden ser también alternativas. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!